Desde que te fuiste baby, tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro como olvidarte Cuando se unían nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte que eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte, cuánto tarda en perdonarme Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte, cuánto tarda en perdonarme Sigo extrañando esa vibra, por la noche y por el día Aún puedo sentir su energía, aunque esté a mil kilómetros de la mía Dime tú, qué vamos a hacer, si tu sonrisa me hace bien Tu beso sabe la miel, sigo aquí soñando con tu piel Intenté olvidarte cuando me botaste, fue la que fallé Extraño mirarte, yo era el recordarte, ya no me hace bien Y se me hace tan difícil, olvidarte es tan difícil Eres todo lo que yo siempre busqué Desde que te fuiste baby, tu ausencia me arrastró como un tsunami Yo tomando más y no encuentro como olvidarte Cuando se unía nuestros cuerpos era arte Y hoy me muero por contarte Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte, cuánto tarda en perdonarme Eres arte, arte, parte por parte, parte Mi única intención fue amarte, cuánto tarda en perdonarme Tarejo,super por aquí,ật por parte Mi única intención fue amarte, cuánto tarda en perdonarme Y ahora te fuiste baby, tu ausencia me hace bien Mi única intensificación fue amarte, cuánto tarda en perdonarme Y ahora te fuiste em 18 Bryon, tango que era tu y stea Gracias por ver el video.